Sí, la verdad estamos muy contentos que se puede dar esta edición de invierno con niños a partir de andadores hasta 15 años, que ya hace mucho que nacíamos. Así que bueno, contentos y los esperamos a todos en la Municipalidad de Trelew el sábado 18 de junio. ¿Esta es primera edición? ¿Va a haber varias? Sí, tenemos ya un calendario armado hasta fin de año. Y bueno, vamos a hacer esta primera y ya vamos a ir largando con el pasar del tiempo las siguientes. Estamos a falta de competencia de niños, así que nosotros de la escuela municipal estamos tratando de hacer y bueno, esta sería la primera de invierno. Bueno, la expectativa, ¿cuáles son? Y la verdad que nosotros largamos las inscripciones el miércoles pasado y ya tenemos más de 100 inscriptos, que estamos muy contentos porque fue como nunca, ya lo pasamos, hay cupos limitados, tuvimos que agregar 50 cupos más por si nos quedamos sin cupos, porque era hasta 200, ahora 250 niños. ¿Participan la escuela de Trelew o todo el Valle? Estamos todos invitados para que vengan, ya estuvimos hablando con gente de Rawson que van a venir seguro y bueno, invitamos a toda la gente de Aiman, de Olaon que se quieran acercar, que son los que siempre están ayudando. ¿El recorrido cuál es? El inicio es en la municipalidad de Trelew y van a dar las vueltas a la plaza, que es lo que venimos haciendo ya el año pasado, así que ahí vamos a estar en pleno centro. A partir de las 2 de la tarde arrancamos con la primera categoría y a partir de la 1 vamos a estar entregando los numeritos a cada niño. ¿Hay premiaciones? Sí, hay medallas para todos y trofeos del primero al quinto.